Hola que tal amigos, este es otro video para enseñarles otra técnica para calcar los whip-pills, esperenme Tengo aquí un whip-pill calcado Ok, bueno miren, en el grupo de clases gratis de bordado mexicano, compartí unos patrones en pellón que estoy vendiendo Entonces, son estos, ok, entonces ahí están los patrones Ocupo el pellón porque antes yo ocupaba papel, pero el papel guarda cucarachas y ratones Entonces, el pellón ya es una tela plastificada que ya trae un tratamiento contra estos animalitos Entonces, los dibujos yo los conservo en pellón, ok Estos los estoy vendiendo, me pueden contactar para que los vean Y bueno, también les hice una serie de videos de cómo hacer los whip-pills Este, las medidas son, una medida estándar es de 75 centímetros por 1.25 de largo Bueno, entonces, miren, nada más para que se den un taco Yo pongo el whip-pill aquí Y pongo encima Aquí Pongo encima lo que es el dibujo Ahí, bien centrado Y luego me ayudo con papel carbón amarillo o blanco Y lo pongo acá abajo Entonces, este, con ayuda de un lapicero Voy delineando todo el contorno Y así hasta terminar todo el whip-pill Entonces, este, estoy viendo que salen los puntitos donde me sacaron sangre hoy Fui a que me sacaran sangre Y no me encontraron la vena aquí Me picotearon y luego me sacaron sangre de aquí Todo sea por la salud Bueno, ahí está Esos dibujos yo los vendo Y, este, los whip-pills, ya les dije Este, la raso Este, raso chantú O puede ser tela crepé O puede ser muselina O puede ser mezclilla Ya es, este, a su criterio Y le hice una serie de videos en los cuales están forrados Y, bueno, miren Ya aquí Voy a mover esto para acá Ya tengo calcado este patrón Entonces, ya nada más voy quitando alfileres Primero, volteo así Y empiezo a ver que esté mayormente calcado Entonces, pues sí Se está calcado Ya cualquier detallito se lo, se lo marco a pulso Entonces Ya, aquí ya tengo calcado el whip-pill Miren Pero, aquí no acaba esto Este Con un rotulador Con una cera Estos me han salido muy buenos Son de los que se le quita el papelito Voy dibujando Se me rompió la punta Y ahí voy Como ya lo tengo calcado También se puede calcar con Con la, este Con la maicena Les dejé un video de cómo calcar con la maicena Pero se tiene que picotear el papel Y les digo que el papel en ciertos momentos Empieza a guardar Esos molestos bichitos Y ya Entonces Como ya está calcado Con el papel Con el papel, este carbón Ya nada más Este delineo Voy delineando Con la cera El dibujo Y ahí me la llevo Tengo una serie de cuatro videos En las cuales, este Enseño cómo hacer un whip-pill Tradicional A mí me ha funcionado mucho Esta técnica Con el papel carbón Pero bueno Si ustedes quieren hacerlo Muy tradicional Háganlo con El papel picado Pero les digo Aquí por Por la zona Este Yo prefiero Ocupar el pellón Porque con el pellón Este Pues ya no tengo Esos molestos bichitos Este Y Y así Voy dibujando Le voy haciendo Sus follajes Y pues Es un trabajo Laborioso La verdad Pero pues A nosotros Que nos gusta Bordar Y lo artesanal Pues bueno No le vemos Problema a eso Los invito A que se suscriban A mi canal De youtube Que le hacen Este A mi canal Y que entren A mi Este A mi cuenta De A mi grupo De facebook Perdón Este Se llama Clasos gratis De bordado mexicano Y que se suscriban A este canal Daniel Alejandro Tejidos y bordados Yo soy Daniel Y soy el que tejo Y el que bordo Entonces Este Quiero terminar Un poquito El El dibujo Para que Les dé Un acercamiento Miren Así Así está Como se ve Con el papel Carbón Amarillo Y así está Una vez Que uno Le pasa La cera Y la cera No se preocupen Que quede Marcado Con la cera La cera Este Se borda Este Y se va Con Con la primera Planchada Y les voy a Enseñar Unos dibujos Y Perdón Y pues Más o menos Quedan así Miren Así Quedan Los Huipiles Así Tengo De Rosas Tengo De Muchas Flores Y Estos Huipiles Pues Los Tengo En Venta También En Mi Grupo Así Que Si Ustedes Quieren Adquirir Uno Y Aquí Estoy Bordando Este Entonces Pues Bueno Amigos Espero Que Este Video Les Haya Servido De Cómo Calcar Los Huipiles Y Pues Este Nos Vemos Cuídense Bye